Cuba Información El profesor de la Universidad James Hopkins de Estados Unidos, Piero Gleigeses, especializado en estudios africanos, recordaba la pregunta que se hacía Nelson Mandela poco tiempo después de salir de prisión. ¿Qué otro país tiene una historia de mayor altruismo que la de Cuba en África? También la que se hizo, en sus memorias, uno de los mayores enemigos de Cuba, el exsecretario de Estado Henry Kissinger. ¿Por qué Cuba envió tropas a Angola desafiando a la Unión Soviética, que al comienzo estuvo en contra, a la Sudáfrica de la apartheid y a Estados Unidos, su aliado? Kissinger respondía a su propia pregunta, porque Fidel era, tal vez, el líder revolucionario en el poder más genuino de aquellos momentos. Piero Gleigeses recuerda cuando empezó a investigar la intervención militar cubana en apoyo a la independencia de Angola y Namibia y en contra del régimen racista de Sudáfrica. Confiesa que pensó encontrar algo que empañaría la imagen positiva que tenía entonces de Cuba y de su desinterés y altruismo. Quizá alguna razón económica. Pero después de revisar durante 25 años decenas de miles de documentos, de Estados Unidos la mayoría, confiesa que se ha convertido en un admirador entusiasta de Fidel Castro, de su solidaridad y de su ética. Sin embargo, la venenosa manipulación mediática que etiqueta a Fidel como dictador necesita ocultar la gesta solidaria de Cuba en Namibia y Angola, la de cerca de 50.000 médicos y educadores y la de 300.000 soldados que combatieron el régimen criminal de la apartheid, sostenido por Estados Unidos y Reino Unido. Ningún otro país en el mundo ha hecho del altruismo y la solidaridad el componente esencial de su política exterior, nos dice Piero Gleigeses. Una política que tuvo y tiene el sello inconfundible de Fidel.